Mi gente, muy buenas noches. Aquí les tengo un personaje muy emblemático de la República Dominicana y quiero que nos hable brevemente de qué le parece que Netflix vaya a integrar Que León en su repertorio de películas. O sea, es la primera película dominicana que pertenece ya a Netflix y voy a dejar que él mismo se lo explique. Aquí está Raymond Post. Mira, agradecido de Dios, eso es una gran oportunidad que nos da. Esta vez entramos nosotros, pero quien entra es el cine de la República Dominicana. Y qué bendición entrar a una plataforma que el sueño de todo actor, cuando no tiene familia, leo o fuera del país, que pueda decirle, en Netflix tenemos nuestra película, es una bendición. Así mismo es. Otra preguntita que quería hacerle, cómo ve el mundo del cine, el negocio del cine en República Dominicana. Se están viendo películas ya de personalidades muy poco comunes, como lo es José María Cabral, por ejemplo, que son personas que hacen un buen cine de calidad y que se están integrando ya a nivel tan extenso, que están dando mucho de qué hablar. ¿Cómo ve eso? Esas son de las bendiciones que tenemos al contar con una ley de cine que apoya el crecimiento del séptimo arte. Somos un país bendecido porque hay tantos países que no tienen esta ley que puede sustentar un cine de calidad. Por eso vemos el crecimiento de películas como esa y como muchas otras películas que veremos. Porque como tú sabrás que se están filmando hasta 30 películas al año. Pero es precisamente por esa facilidad que tenemos con la ley de cine. Es una bendición. Yo opino igual. Otra cosita es, ¿qué le pareció cómo fue la convivencia, digamos, con Osuna? Que estamos claros de que al no ser un actor formado, se pueden dar algunas que otras situaciones. ¿Cómo fue la convivencia con este actor? Mira, maravillosa porque ambos, tanto él como Clarisa, que no habían participado en cine, pero tenían mucho deseo de poder hacer un trabajo de calidad igual que nosotros. nosotros, nosotros siendo fans de ellos ambos, pues la cosa salió con mucha fluidez y mucha facilidad. Además, ellos han hecho videoclip que es casi, no es igual, pero tiene un parentesco. Y pues fue muy bonita la experiencia y demostrar ellos su talento. La razón por la cual han llegado a talerro es por su disciplina, por su dedicación y por su deseo de aprender cada día más. Bueno, pues sin más, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo y se le agradece mucho. Espero bendiciones para usted en su carrera y que Dios lo bendiga mucho. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Sí.